En cuanto a la morfología, vamos a tener que los trofosoítos de endamedio histolítica tienen dimensiones variables que fluctúan entre 10 y 60 micras de diámetro según el grado de actividad y de las condiciones externas. El protoplasma de histolítica se diferencia de un ectoplasma externo claro y un endoplasma central finamente granulado en el que algunas veces se pueden observar vacuolas digestivas. En el endoplasma contiene células rojas y bacterias y en el trofosoíto vivo ocasionalmente cabe observar el núcleo por delante del centro de una masa protoplasmática. El núcleo es esférico como podemos observar aquí en el diagrama y su diámetro es aproximadamente la quinta o sexta parte de la ameba completa. Contiene una parte bastante condensada de su DNA que se denomina cariosoma. En las heces disentéricas, las vacuolas digestivas del protosorio suelen contener hematíes en proceso de digestión, aunque no constituyan un elemento esencial de estas amebas. Las amebas presentes en los tejidos no suelen contener ninguna materia particular. Estudios previos por microscopía electrónica han revelado que los trofosoítos no poseen ni mitocondrias ni complejo de Golgi y el restículo endoplasmático está poco desarrollado. Lo importante acá es hacer siempre referencia a los glóbulos rojos. En cuanto a los quistes, el diámetro de estos oscila entre 10 y 20 micras. Suelen ser esféricos. Maduran por dos divisiones mitóticas consecutivas del núcleo que ha dado lugar a cuatro núcleos, cada uno de los cuales es una réplica en miniatura del núcleo original al iniciarse el inquistamiento. Durante este proceso de maduración se consume glucógeno y los cuerpos cromatoides se hacen menos visibles o desaparecen por completo. En raras ocasiones se encuentran hasta ocho núcleos en inquistes maduros dependiendo de la especie, la salvedad histolítica. Podemos encontrar aquí entonces estas estructuras cromatoides que muchas veces es ácido ribonucleico bastante compacto. Entre estas estructuras aparece lo que vamos a conocer como prequiste. En condiciones naturales no se produce inquistamiento en los tejidos. En la luz del colon, en condiciones aún no conocidas, el trofosoito mediano elimina alimentos no digeridos y se condensa en esta masa esférica. De manera adicional, la forma evolutiva que vamos a encontrar en tejidos son los trofosoitos. En cuanto a Tameva coli, vamos a tener que presentan estadios de trofosoitos, prequistes, quistes en estadios sucesivos como observamos en la lámina. Aparecen también los corpúsculos cromatoidales que no son romos como en el caso de histolítica, sino que son bastante afilados, puntiagudos. En Tameva coli recordamos que es un parácido que se encuentra presente en los hombres de todo el mundo, aunque es más común entre las poblaciones nativas de los países de climas cálidos y húmedos, y también se encuentra con frecuencia entre algunos grupos de población de climas fríos. Nótese acá que el cariosoma, en el caso de coli, es lo que denominamos excéntricos. Vamos a llegar a tener hasta, podemos llegar a tener en un quiste maduro de Tameva coli hasta 8 núcleos, y los podemos identificar por este cariosoma excéntrico. Los trofosoitos en comparación con Tameva histolítica son muchísimo más pequeños. Los núcleos de las amevas, como ya venimos observando, de acuerdo a la disposición del cariosoma, tienen una importancia taxonómica. Se diferencian fundamentalmente entre sí por su estructura nuclear. Tienen un cariosoma relativamente pequeño, cerca del centro del núcleo, cuando hablamos del género entamoeva, y un gran número de gránulos de cromatina alrededor. Cuando nos referimos, por ejemplo, al género endolímax, el núcleo tiene un cariosoma relativamente grande, y de forma bastante irregular, acompañado de varios filamentos acromáticos, que lo unen a una delicada membrana. Por su parte, en el caso de Iodameva, existe un gran cariosoma rico en cromatina, típicamente rodeado por una capa de glóbulos acromáticos, y adheridos a la membrana nuclear por fibrillas acromáticas de disposición radiada. En Dientameva, observamos una cromatina bastante fragmentada. En cuanto al ciclo de vida, una vez que el quiste llega a la boca, es deglutido, pasa por el estómago y penetra en el intestino delgado. No experimenta cambios aparentes mientras se encuentra en lugares donde el pH del medio es ácido. Pero tan pronto como el medio en que se encuentra es neutro o ligeramente alcalino, adquiere una gran actividad, que combinada posiblemente con el efecto de los jugos gástricos, debilita la pared del quiste maduro, que es la forma evolutiva infectante, y permite que la ameba multinucleada, denominada metaquiste, emerja de éste. ¿Ok? Proceso de esquistación, y luego en esta parte viene la formación de ese metaquiste. De forma casi inmediata, el citoplasma se divide en tantas partes como núcleos tiene, de forma que cada núcleo pasa a ser el centro de un pequeño trofosoíto metaquístico. ¿Ok? Lo podemos observar en esta parte. De este proceso derivan cuatro pequeñas amebas. Los trofosoítos metaquísticos de Dientameva histolítica no colonizan el intestino delgado, sino que son transportados con el contenido fecal hacia el ciego, donde pueden llegar a establecerse si su número es suficiente para que uno o varios de ellos entren en contacto con la mucosa o se alojen en las criptas glandulares. Una vez que las pequeñas amebas comienzan a alimentarse y crecer, se transforman en trofosoítos normales y se completa el ciclo de desarrollo. La única manera de que se formen quistes, prequistes, y estos quistes maduros salgan al medio externo, es que se dé el proceso de enquistación. Normalmente ocurren las dos vías, trofosoítos, que colonizan la porción del ciego y comienzan a degradar tejido, paralelo a un proceso de enquistación dependiendo de la carga parasitaria y dependiendo también de las condiciones inmunológicas del paciente. Gracias por ver el video.